Sé que estás allí Para nadie es un secreto de que tú todo lo puedes Yo no te pido fortuna, pero quiero las maduras Ya me cansé de las verdes Has visto mi trajinar, trasnochar y trasnochar Contra la marea tan fuerte, sin darle tregua a mi andar Por eso vengo a implorar Mi Dios, ¿hasta cuándo verde? No le he seguido el camino que me pusiste al frente Yo no me siento cansado Yo no pienso detenerme Dame una oportunidad, lo demás échalo a suerte Que me la sigo jugando con lo que dicta mi mente Claro que será hasta el día Que aquí en la tierra me dejes No permitas que me vaya Sin que logre que mi gente Oigan el don que me has dado Por todo este continente Música Sabes que estoy aquí Para nadie es un secreto Cantar esa fue mi suerte Luchando con las penumbras Claro que además de oscuras las mías Con un airecito a verde Es tiempo de las maduras Recorreré las llanuras del oriente y occidente Cruzando pueblo y ciudades En fin que oigan mis cantares Norte, sureste y oeste No le he seguido el camino que me pusiste al frente Yo no me siento cansado No señor Yo no pienso detenerme Dame una oportunidad Lo demás échalo a suerte Que me la sigo jugando con lo que dicta mi mente Claro que será hasta el día Que aquí en la tierra me dejes No permitas que me vaya Sin que logre que mi gente Oigan el don que me has dado Por todo este continente Hasta cuando verde Es tiempo de las maduras Hasta cuando verde Has visto mi trajinar Hasta cuando verde Yo no te pido fortuna Hasta cuando verde Solo una oportunidad